Si me siento inquieto, insatisfecho, con algo muy profundo Es que no estoy solo, porque él ya me encontró Está tan cerca de mí, Jesús que haría Jesús que haría Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos Yo soy su amigo y servidor, Padre Jorge, misionero de Jesús y de María Y pues las saludamos en este día, dando gracias a Dios En esta oportunidad de compartir a través de su programa Y Jesús que haría, y Jesús que haría Donde pues estamos compartiendo pues estas lecturas Y sobre todo esta oportunidad de ir creciendo en el conocimiento del amor de Dios Y hemos estado leyendo el tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María Hemos ya avanzado bastante Lo último que nos habíamos quedado era en el número 217 Donde, déjeme, llego a ese número Número 217 De este tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María De San Luis María San Luis María Griñón de Monfort Y hemos estado viendo como esta devoción Vimos algunos aspectos que nos da la devoción verdadera a la Virgen Que nos va a ayudar Y cuáles son las ventajas o bendiciones de tener una devoción a la Virgen María Y cómo va a ir afectando a cada uno de aquellos Que decidan entregarse completamente a esta devoción Y luego habíamos visto también esta figura bíblica de Rebeca y Jacob En esta semejanza de relación de Rebeca con Jacob De Jacob con Rebeca Y se hace esta comparación de María con Jesús Y de Jesús con María Pero sobre todo de nosotros con María De nosotros con María En ese abandono, en esa confianza a la Virgen María Y luego habíamos entrado En otro elemento muy importante Que fue ya lo último que habíamos visto Que fue este, déjeme llego ahí Capítulo 4 Los efectos maravillosos de la consagración total En quien le es fiel O sea, de todos aquellos que realmente viven Y experimentan esta experiencia De el amor a María Y veíamos como los efectos Primero es conocerse a sí mismo Es lo que habíamos visto Participamos de la fe de María Madurez cristiana Gran confianza en Dios y en María Y comunicación de María y de su espíritu Que fue lo último que vimos Y vamos a ver el número 6 Transformación en María a imagen de Jesucristo Número 218 Entonces lo último que hemos estado viendo Es este capítulo 4 Los efectos maravillosos de la consagración De la consagración total En quien le es fiel Y bueno, vemos pues está este momento Para poder nosotros Estar entendiendo esta consagración Y ver precisamente esta devoción Tan importante a nuestra madre La Virgen María Muy bien Entonces vimos efectos O estamos viendo, perdón Los efectos de la consagración total A la Virgen María Qué efectos, qué beneficios Qué bendiciones tenemos Al nosotros consagrarnos a la Virgen María Hemos visto primero Que hay un conocimiento De nosotros mismos En esta sociedad Donde todo mundo se pierde Donde ya no sabemos ni quiénes somos Y de qué es lo que hacemos Y poder entender y comprender Muchos elementos Que van a ser muy importantes Y que de alguna manera Pues a veces en lugar de ayudarnos Nos confunden ¿Por qué? Porque nos hacen creer que somos En función de una carrera De un puesto Y la devoción a María Que es la devoción a la Madre de Dios Pero a la criatura Que fue la que alcanzó La perfección Que alcanzó la plenitud De ser humano Pues es precisamente Ese conocimiento De nosotros En función de nuestro acercamiento A María Como la criatura perfecta Como la que responde Verdaderamente Como deberíamos De haber respondido Todos los seres humanos Pero que no lo hicimos Entonces uno de los aspectos De los efectos Al consagrarnos a la Virgen María Es el conocimiento De nosotros mismos El otro efecto Que ya habíamos visto Es participación En la fe de María María es La llena de gracia La quejar y tomene Pero también es La mujer De abandono Completo y total En la voluntad de Dios Y participamos De esa fe O sea nos las hace Nuestra también Nos llena de esa fe María Cuando somos Entregados En esta consagración El otro efecto Maravilloso Es una madurez Y esa madurez En donde nos permite Cumplir la finalidad La misión Que tenemos aquí En la tierra Como hijos de Dios Y no caer solamente En una inmadurez En donde quiero Ya no quiero Si porque quiero O porque me va a doler No Una persona madura Asume su papel Y responde De acuerdo Al proyecto de Dios De acuerdo A lo que el Señor Nos pide Y María Nos alcanza eso En la consagración Entonces madurez Cristiana El otro elemento Que habíamos visto También Un efecto De la consagración Es Gran confianza O sea aumenta Nuestra confianza Nuestra fe Nuestro abandono En Dios Y obviamente En María Luego El otro que vimos Fue El último Lo voy a leer Fue lo último Que vimos En el programa anterior Y empezaremos Con el número Que sigue Que dice Comunicación de María Y de su espíritu Número 217 Nada más Para hacer el resumen Del último Que habíamos visto El alma de María Estará en ti Para glorificar al Señor Y su espíritu Se alborozará Por ti En Dios Su salvador Con tal que Permanezcas fiel A las prácticas De esta devoción Que la que nos sugiere San Luis María De Monfort San Luis María Grignot de Monfort Dice Que el alma De María More en cada uno Para engrandecer Al Señor Que el alma De María More en cada uno Para engrandecer Al Señor Que el espíritu De María Permanezca en cada uno Para regocijarse Entonces obviamente Es el espíritu santo Pero en desde Esta intervención O esta Intercesión De María Porque es la criatura Que se abandonó A la divina voluntad Y quedó llena Del espíritu santo Y al ir María A visitar A su prima Isabel Isabel estaba Abierta Y recibe Esa bendición Quedó llena Del espíritu santo Y su hijo Brinca En su vientre San Juan Bautista ¿A cuándo llegará Ese tiempo Dichoso Dice un santo Varón En nuestros días Ferviente Enamorado De María ¿Cuándo llegará Ese tiempo Dichoso En que la excelsa María Sea establecida Como señora Y soberana En los corazones Para someterlos Plenamente Al imperio De su excelso Y único Jesús O sea María Lo que va a hacer Es llevarnos A Jesús Siempre Siempre Ella no se va a quedar Con nada Porque María Se somete A Dios Y se somete A su hijo Y Dios En su Unicidad Y en la trinidad De personas Tienen un lugar Especial A María Como criatura Como madre De Dios ¿Cuándo respirarán Las almas A María Como los cuerpos Respiran El aire Cosas maravillosas Sucederán Entonces Cosas maravillosas Sucederán Entonces En la tierra Donde el Espíritu Santo Al encontrar A su querida esposa Como reproducida En las almas O sea Encontrar En las almas Esa presencia De María De los que están Como llevar Un sellito ¿No? Como cuando sales Al No sé Yo lo he visto No Nunca me ha tocado Pero sales a un antro Y te ponen un sellito Y ya puedes entrar Y salir Porque tienes el sellito Bueno De alguna manera Es la identificación Esa presencia De María En tu corazón En tu vida Porque te has consagrado A ella Le pertenece Y es María La que Encuentra Se encuentra En el corazón De estas personas Dice Cosas maravillosas Sucederán Entonces En la tierra Donde el Espíritu Santo Al encontrar A su querida esposa Como reproducida En las almas Esa presencia Vendrá a ellas Con la abundancia De sus dones Y las llenará De gracia Cuando llegará Hermano mío Este tiempo dichoso Ese siglo de María En el que Muchas almas Escogidas Y obtenidas Del altísimo Por María Perdiéndose Ellas mismas En el abismo De su interior Se transformen En copias vivientes De la Santísima Virgen Para amar Y glorificar A Jesucristo Obviamente La copia Es en el abandono En el sometimiento En la humildad De María No quiere decir Que nos vamos a parecer Físicamente O que tengamos Que ponernos Un velo O ser judía No se está refiriendo A la esencia de María Como hija de Dios En ese abandono Y en esa entrega Dice Este tiempo Solo llegará Cuando se conozca Y viva la devoción Que yo enseño Señor Para que venga Tu reino Venga el reino De María Esto fue lo último Que vimos Y ahora vamos a ver Otra Otra de estos Eh Bueno ya Sería Efectos maravillosos De la consagración Total De la Virgen María El sexto Efecto Es Transformación En María A imagen A imagen De Jesucristo Transformación De María A imagen De Jesucristo Si Muy bien Y vamos a ir viendo Vamos a ir descubriendo Que esto Pues es un proceso No Y vamos a ver Dice así Número 218 Si María Que es el árbol De la vida Está bien cultivada En ti mismo Por la fidelidad A las prácticas De esta devoción Dará su fruto En tiempo oportuno Fruto Que no es otro Que Jesucristo Veo a tantos devotos Y devotas Que buscan A Jesucristo Unos van por un camino Y una práctica Los otros Por otra Y con frecuencia Después de haber Trabajado pesadamente Durante la noche Pueden decir Nos hemos pasado Toda la noche Bregando Y no hemos cogido Nada Citando A Lucas 5 5 Cuando Eh Viene la pesca milagrosa No Y se les puede contestar Siembran mucho Cosechan poco Citando a Geo Capítulo 1 Versículo 6 Jesucristo Es todavía Muy débil En ustedes Pero por el camino Inmaculado De María Y esta práctica Divina Que les enseño Se trabaja de día Se trabaja En un lugar santo Y se trabaja poco En María no hay noche Porque en ella No hay pecado Ni aún La menor sombra De él María Es un lugar santo Es el santo De los santos Donde son formados Y moldeados Los santos El diente de María Dio lugar Y formación Al cuerpo Al cuerpo humano De Dios De la segunda persona De la Santísima Trinidad Y es precisamente Lo que nos está Haciendo Que nosotros Al tener esta devoción Al tener esta Entrega En esta devoción A María Y vamos nosotros A continuar A descubrir A vivir Pues esta experiencia ¿Sí? María que es el árbol De la vida Porque en ella Se dio la vida Eterna Se dio la vida Del hijo De la De la segunda persona De la Santísima Trinidad Nos dice Dice Si María Que es el árbol De la vida Está bien cultivada En ti mismo Por esta devoción Esta entrega Dice Por la fidelidad A las prácticas De esta devoción Que es la que estamos Meditando Y vamos a aprender Más adelante Dará su fruto En tiempo oportuno Que ¿Cuál es el fruto? Si está María En nosotros Y si nosotros Somos fieles A esta devoción Cuando María Quedó embarazada Y nació Lo que salió De ese De ese embarazo Pues es nada más Ni nada menos Que la persona De Jesucristo Pues esto es Lo que también En nosotros Quiere darse Este nacimiento Por eso lo dice El santo El fruto No va a ser otro Más que la presencia De Cristo Transformarnos En la medida En que nos acercamos A María Por esta devoción Seremos Transformados O tendremos En fruto La presencia De Jesús En nuestro interior En nuestra vida Y es cuando Dice el santo Veo a tantos Devotos Y devotas Que buscan A Jesucristo Y hay muchas Devociones Dice Unos van por un camino Y una práctica Los otros por otra Y con frecuencia O sea Estas prácticas No son malas Pero Dice el santo No Nos dan Todo Lo que nos puede dar Esta devoción A la Virgen María Con frecuencia De haber Trabajado Pesadamente Durante la noche Pueden decir O sea Durante esa situación De pecado Durante todo esto Dice Pues hemos pasado Toda la noche Bregando Y no hemos cogido Nada Es cuando Jesús Se aparece Bueno No se aparece Está ahí Cuando va a llamar A los discípulos Y que si han pescado Algo No pues no Tienen las redes Y es el Señor Que los llama Después para ser Pescadores De hombres O Como dice El profeta No siembran mucho Pero cosechan poco No se han sentido A veces así En donde A veces Le echan tantas ganas Y como que no Se ven frutos Claro A nivel del mundo Pues si No uno A veces Padre es que no rinde El dinero Padre es que Este Pues más que le echamos Ganas No le veo Y el negocio No levanta O con mi familia No Bueno Obviamente Pues estas Son situaciones Pero es más frustrante A lo mejor Cuando Bueno pues estoy En las cosas de Dios Y yo no veo crecimiento Estoy rezando Voy a hacer esto Tengo estas devociones Pero yo no veo Yo no veo esos frutos O sea No siento Y a veces Muchas personas Al experimentar esto Sienten esa Esta Esta ¿Cómo se llama? Esta carencia Esta Pues no sé Esta insuficiencia Que sienten Y que obviamente Terminan por tirar la toalla Y dicen No pues es que ¿De qué me sirve tanto rezo? ¿De qué me sirve ¿Cómo se llama? Tanto Tanto trabajo Y que no nos damos cuenta De todo ese De proceso Toda esta Realidad Y que obviamente Aquí Lo que nos plantea El santo Pues es Dice Jesucristo es todavía Muy débil en ustedes Porque estas devociones Aunque no malas Como que Son más lentas ¿Por qué? Porque pues tiene que ver mucho Con nuestras limitaciones Con nuestra inconstancia Con nuestro propio pecado Que no nos permite Poder recibirlo todo Pero cuando es a través De María Cuando es a través De esa presencia Maravillosa De María Dice el santo Pero el camino Inmaculado de María O sea No hay mancha No hay pecado Y esta práctica divina Que les enseño O sea La devoción A la Virgen María Que vamos a ver Ya cuando terminemos La lectura de este libro Dice Se trabaja de día Se trabaja en un lugar santo Y se trabaja poco O sea Realmente Pues es la presencia Misma de María La que hace todo En María no hay noche Porque en ella No hay pecado Ni aún La menor sombra de él Entonces cuando Se tiene esta devoción a María Se tiene esa transformación Y esa certeza María es un lugar santo Es Es Ahorita yo tengo La ilusión Y estoy Buscando Estoy trabajando En ello Tener Una Una Custodia Se le llama Donde se expone el Santísimo Que sea la Virgen María Y En el vientre Que se ponga La hostia Consagrada Que es el cuerpo de Cristo Porque realmente La primera Y verdadera custodia Que tuvo Jesús Fue el vientre De su madre Porque en ella En ese vientre Jesús Fue sostenido Durante nueve meses Y ahí se encontraba Toda la divinidad Todo El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De nuestro Señor Jesucristo Presente ahí Y por eso Mi sueño Es Tener una custodia Donde la Virgen María Sea esa custodia Y en el vientre Se abra Y ahí esté presente Jesús Eucaristía Bueno Soñar no cuesta nada Dice En María En María no hay noche Porque en ella No hay pecado Ni aún la menor sombra De él María es un lugar Santo Es el santo De los santos Donde son formados Y moldeados Los santos Si Es precisamente Un elemento Muy interesante Que incluso Aquí nos refiere A ver Déjenme checar El número 64 De la Lumen Gentium Es Pues un documento De La iglesia Déjenme A ver Que se refiere Esto Número 64 A ver Si estoy Entendiendo Pero Obviamente Este documento No existía Cuando San Luis María De Monfort Lo escribió Pero En el libro Pues hacen esta nota Al pie de página Y dice El número 64 Dice La iglesia Contemplando Su profunda santidad E imitando Su caridad Y cumpliendo Fielmente La voluntad Del padre Se hace también Madre Mediante La palabra De Dios Aceptada Con fidelidad Pues por la Predicación Y el bautismo Engendra A una vida Nueva E inmortal A los hijos Concebidos Por obra Del Espíritu Santo Y nacidos de Dios Y es igualmente Virgen Se está haciendo alusión A la Santísima Virgen De hecho De esto se trata La Santísima Virgen Y la iglesia Dice Y es igualmente Virgen Que guarda pura E íntegramente La fe prometida Al esposo Y la imitación De la madre De su señor Por la virtud Del Espíritu Santo Conserva Viginalmente Una fe íntegra Y una espera Sólida Y una caridad Sincera Bueno Esto es Lo que nos presenta Este número 218 De este documento Del tratado Sobre la verdadera Devoción A la Virgen María Ahora Vámonos Al número 219 Nos dice Lo siguiente Escucha bien Lo que te digo Está hablando El santo Que escribió Este libro Los santos Son moldeados En María Existe Gran diferencia Entre hacer Una figura De bulto A golpes De martillo Y cincel Y sacar Una estatua Baciándola En un molde Los escultores Y estatuarios Trabajan mucho Del primer modo Para hacer una estatua Y gastan en ello Mucho tiempo Más para hacerla De la segunda manera Trabajan poco Y emplean Poco Tiempo ¿Sí? San Agustín Llama a la Santísima Virgen Molde de Dios El molde propio Para formar Y moldear Dioses Con minúscula Quien se ha vertido En este molde divino Quedará Muy pronto Formado Y moldeado En Jesucristo Y Jesucristo En él Con pocos gastos Y en corto tiempo Se convertirá En Dios Porque ha sido Arrojado En el mismo molde Que ha formado Un Dios O sea Su vientre O sea El interior Amoroso Maternal De la Virgen María Vamos a ver Entonces Este número 219 Escucha bien Lo que te digo Los santos Son moldeados En María O sea La vida de santidad Que hemos reconocido En hombres y mujeres Es precisamente Porque La mayoría Si no es que todos Han tenido Como molde El A María Donde En ese amor En esa entrega A María En esa devoción A María Ellos fueron Moldeados Y llegaron A la santidad Entre comillas Dioses O sea Unidos a Jesucristo El parrellito Hace este juego De palabras A ver ¿Cuántos hijos Tiene Dios? Y todos levantan La mano Pues No Pues Levanten la mano Los hijos de Dios Y ahí van todos Y el padre Les hace la broma No es que solamente Hay un solo hijo Todos los demás Somos Anexados Al hijo único De Dios No es que nosotros Seamos hijos de Dios Un solo hijo Un solo hijo De Dios Y nosotros Somos En Jesucristo En Jesucristo El hijo único De Dios Por eso dice Que los santos Son moldeados En María Ese molde Y hace esta comparación Existe gran diferencia Entre hacer una figura De bulto A golpes Con martillo Y cincel Lo que son los escultores Un David ¿No? Un Moisés O la piedad Que fueron moldeadas A martillo y cincel Y hombre Obras de arte Maravillosas Pero Tardaron años Para hacer ¿Sí? Y O Como se hace Pues Se pone un molde Se vacía Una resina O un cemento O lo que sea Y ya Se saca La estatua Los escultores Y estatuarios Trabajan mucho Del primer modo A martillo y cincel Para hacer una estatua Y gastan en ello Mucho tiempo Más para hacerla De la segunda manera Trabajan poco Y emplean poco tiempo Hace esta comparación El santo Diciendo que La santísima virgen Citando a san agustín Es el molde De dios Quiere decir Que en Dios En maría Dios Hizo este molde Para que Saliera de ella Nada más Nada menos Que el hijo de dios Si nosotros Entramos a este molde Seremos moldeados A imagen de jesucristo Con el amor Maternal de maría Con la bendición De maría Con las gracias Que maría Ha alcanzado De parte de dios Y que Tendremos nosotros Para ir siendo Moldeados A esta imagen De jesucristo Y llegar a ser Dios En jesucristo Sin dios No somos Sin estar unidos A jesucristo No somos nada Pero Si yo tengo Mi dedo Pues este dedo Es de Padre Jorge Si me lo arrancan Pues ya no forma Parte mía Si Pues así de simple Entonces Jesús es Es todo Y nosotros No somos más que una parte Cuando estamos unidos A él Formamos parte De este cuerpo místico Del cuerpo místico De Cristo Que es la iglesia Por eso dice El molde El molde propio Para formar Y moldear dioses Dioses con minúscula No No Incluso ese pasaje Que dice Que no les he dicho Que dioses son Obviamente No me acuerdo ahorita Que es pasajes Pero hay una Que dice Que para eso los he creado Para que sean dioses Y el mismo jesucristo Lo cita Nada más que soy malo Para las citas Pero ahí está Dice Quien se ha vertido En este molde divino Que es lo que vas A A A ser vertido En el molde Que es María Tu devoción a María Tu entrega a María Y ahí esto Va a ir moldeando Precisamente Para que Al salir Como si fuera un parto Salga Jesucristo Dentro de ti Salga Esa presencia De Jesús Esa presencia De Dios Del Espíritu Santo En ti Como María Moldeó El cuerpo Obviamente Por la cuestión natural El cuerpo En su vientre De Jesús Y esto es Lo que refiere El santo Quien se ha vertido En este molde divino Quedará Muy pronto Formado Y moldeado En Jesucristo La mejor manera De vivir Esta experiencia Y Jesucristo Y Jesucristo En el O sea El hombre O la persona Devota A la Virgen María Será Al estar dentro Será Insertado O formado Y moldeado En Jesucristo Y Jesucristo A su vez Estará presente En el Devoto A la Virgen María Dice Con pocos Gastos Y en corto Tiempo Se convertirá En Dios O sea Formará Parte del Cuerpo Místico De Cristo Que es la Iglesia Y la Santidad Acuérdense Que la Iglesia Se encuentra En tres Estados El Estado Es la Iglesia Celestial La Iglesia Triunfante Que son todos Los santos Ya los que Están en la Presencia De Dios La Iglesia Militante Que somos Los que Estamos vivos Y la Iglesia Purgante Los que Están en Espera De poder Salir Del Purgatorio Y llegar A formar Parte Ya De este Cuerpo Místico De esta Presencia De Cristo Y de María Esto es Lo que Nos dice El Santo En el Número 219 Vámonos Ahora Al Número 220 Y Vamos A ver A qué Se Está Refiriendo El Santo Y poder Nosotros Es Entender Y Comprender Todos Estos Elementos Fíjense Qué hermoso Lo que nos Dice El Santo En el Número 220 Se los Leo Y tratamos De entender Parece Que los Directores Y Devotos Que quieren Formar a Jesucristo En sí Mismos O en los Demás Se refiere Por ejemplo Nosotros Que Sacerdotes O monjitas Que a veces Nos piden Dirección Espiritual Hay Este Padre Puede ser Mi director Espiritual Y a veces Pues el Director a veces Anda batallando Y no O sea No hay mejor Forma Que a través De la Virgen María Paréceme Que los Directores Y devotos Que quieren Formar a Jesucristo En sí Mismos O en los Demás Por prácticas Diferentes A esta Pueden Muy bien Compararse A los Escultores Que confiados En su Habilidad Estresa Y Arte Descargan Infinidad De golpes De martillo Y cincel Sobre una piedra Dura O un trozo De madera Tosca Para sacar De ellos Una imagen De Jesucristo Algunas veces No aciertan A reproducir A Jesucristo A la perfección Ya por falta De conocimiento Y experiencia De la persona De Jesucristo Ya a causa De algún Golpe Maldado Que echa A perder Toda la obra Imagínense Les voló La nariz Pero a quienes Estoy bromeando Pero a quienes Abrazan Este secreto De la gracia Que les estoy Presentando Los puedo Comparar Con razón A los Fundidores Y moldeadores Que habiendo Encontrado El hermoso Molde De María En donde Jesucristo Ha sido Perfecta Y divinamente Formado Sin fiarse De su propia Habilidad Sino únicamente De la excelencia Del molde Se arrojan Y pierden En María Para convertirse En el retrato Perfecto De Jesucristo Que chulada De verdad Entender esto Y hacerlo Puede cambiar Completamente todo Lo voy a volver A leer Para analizarlo Pareceme Que los directores Y devotos Que quieren formar A Jesucristo En sí mismos O en los demás Por prácticas Diferentes a esta Pueden muy bien Compararse A los escultores Que son Aquellos que usan El martillo Y el cincel Y le van dando Y le van dando Ahí sería un discernimiento Muy interesante Cuando busques tú Un director espiritual Si no es Devoto de María Si no es Mariano No quiere decir Que no te pueda ayudar Pero obviamente Será un proceso Mucho más Tardado Más lento Y a veces Hasta Digo En un mal martillazo Te dejan Sin oído Sin oreja Hablando En forma Metafórica Obviamente En cuestión Del Del escultor Dice Que confiados En su habilidad De estresa Y arte Descargan Infinidad De golpes De martillo Y cincel Esto también Por ejemplo Para los formadores Que se encargan De formar A los Hablando por ejemplo De 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 las comunidades Religiosas Pero también Por ejemplo De los papás Que tienen que formar A los hijos Y a veces No pues que El castigo Que sí Hay que hacerlo Pero si no tenemos Esta Esta devoción Si no tenemos A María Pues va a ser A veces Y es una de las cuestiones Que muchos papás Cuestionan Y preguntan Padre Pero es que Mi hijo Yo en que fallé Es que yo Lo llevaba a la iglesia Y piensan Que solamente Con eso Sí Pero tendrían Que haber sido Muy constantes Muy atentos Y obviamente Es un proceso Que es necesario Pero muy intenso Pero luego Pero si los llevásemos A esta Este encuentro Con María Esta devoción A María Pues obviamente Se podría dar Lo que hace referencia El santo Que es un molde Y ese molde Es María Y al entrar En ese molde Pues obviamente Será formado En nosotros La presencia De Jesús Por eso Hay que tener Esa 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 devoción Que puede ayudar A todo padre A toda madre A todo Formador A todo director Espiritual A toda persona A toda persona Que se jacte De ser católico Y que quiera Ayudar a otro Guiar a otro A aconsejar a otro Pues es Primeramente En esta devoción En esta entrega María Para que A través de esto El esfuerzo El trabajo Que se está realizando Por esa alma Realmente De resultados De resultados positivos Por eso Dice Se descargan Infinidad de golpes De martillo Y cincel Sobre una piedra dura O un trozo De madera tosca Para sacar de ellos Una imagen De Jesucristo Algunas veces No aciertan A reproducir A Jesucristo A la Perfección Si Ya por falta De conocimiento Y experiencia De la persona De Jesucristo Porque Pues a veces Nos conformamos Con lo que creo Que sé O con lo que ha oído O con lo que yo Interpreto De Jesucristo Y luego Pues Me ha tocado De que a veces Dan consejos Y dices Espérate Si esto Te está diciendo Un consagrado Un sacerdote Un laico Dices Espérate Como que No está muy bien Entonces Ya a causa De algún golpe Maldado Que echa a perder Toda la obra Pero a quienes Abrazan Este secreto De la gracia Que les estoy presentando O sea Esta devoción Les puedo comparar Con razón A los fundidores Y moldeadores Que Habiendo encontrado El hermoso molde De María En donde Jesucristo Ha sido perfecta Y divinamente Formado Esos nueve meses Que yo les decía De la formación En el vientre De María Lo encontramos Precisamente En esta En esta experiencia Y vamos A ir viendo Vamos a ir Comprendiendo Todos estos Aspectos Ok Por eso Dice Más adelante Pero a quienes Abrazan Este secreto De la gracia Que les estoy presentando Los puedo comparar Con razón A los fundidores Y moldeadores Que habiendo Encontrado El hermoso Molde de María En donde Jesucristo Ha sido Perfectamente Y divinamente Formado De ahí nace De ahí Ahí se forma Y ahí nace Jesús Sin fiarse De su propia habilidad Y ahí es donde A veces A veces Fíjense Los directores Espirituales Los de Seminarios Los papás Todos aquellos Que tienen que ver Con la formación Con la educación A veces Confiamos más En un test De psicología A veces Confiamos más En técnicas Modernas Para poder ayudar Que no son malas O sea Yo eso Yo he hecho Uso de ellas Para orientar Para ayudar Psicología Psiquiatría Medicina Cuestiones Que ayudan Pero luego Se vuelven Como la única Herramienta O lo principal Me acuerdo Cuando estaba En mi noviciado Leíamos Oíamos a Este Ernesto María No Ernesto María Alonso Severino El de Ahí ¿Cómo se llama? Severino María Alonso ¿Verdad? Severino María Alonso Que dice En uno de sus De sus Cacete que teníamos No sé dónde quedaron Esos casetes Esos audios Eran un tesoro Bueno Decía Este padre En paz descanse Ya falleció Da pláticas de vida Consagrada Hermosísimas Decía que ahora Lo que determina La vocación De una persona En el seminario O en los conventos Es un test psicológico Si pasa el test Pues ya Tienes vocación Órale Entrale Dices No, espérate No es tan simple Claro, ayudan Es una herramienta No es No es La panacea Ni la solución A todo Es una herramienta Que a veces Es bueno usarla Que puede ayudar Y ayuda mucho Pero se ha vuelto Se vuelve Como que Lo más importante Cuando A través De esta Devoción Puede ser formado Cualquier ser humano Cualquier ser humano En una criatura A imagen De Jesucristo Lo que la ciencia Lo que el papá Lo que el cinturón Lo que a veces Un formadora O formador histérico Hipocondriaco Menopáusico Quiere hacer A base de gritos A base de ofensas Humillaciones Porque se da Amenazas Se logra De una manera Pero Si no hay esa devoción Si no hay esa Esa Verdadera devoción A la virgen Y que no No depende De que Pues sea una fiesta Entonces para ser Devoto de la virgen Es una experiencia Personal Es una entrega Verdadera A María Para que María Pueda formar En nosotros Esa imagen De Jesucristo Como lo hizo ella En su vientre Si Por eso dice En donde Jesucristo Ha sido perfectamente Y divinamente Formado Sin fiarse De su propia habilidad Sino Únicamente De la excelencia Del molde O sea tú pones Todo Esa masa Líquida De tu voluntad De esta devoción A la virgen Y entonces Se va dando Esta formación De la presencia De Jesús Dice Si no únicamente De la excelencia Del molde Se arrojan Y pierden En María Para convertirse En el retrato Perfecto De Jesucristo Número Doscientos Veintiuno Hermosa imagen Y verdadera comparación Pero acuérdate Que no se echa En el molde Sino lo que está Fundido Y líquido Es decir Que es necesario Destruir Y fundir En ti Al viejo Adán Para transformarte En el nuevo En María Esto Esto Tiene que ver Con lo que hemos Aprendido A lo largo De muchos años Y de tantos Santos Revelaciones Privadas Y lo que ustedes Quieran y manden De la divina Voluntad El abandono Completo y total Es triturar Mi voluntad Es fundir Mi voluntad Ya no es Lo que yo quiero Sino lo que Dios Quiere de mí Y es precisamente Lo que dice San Pablo ¿No? El hombre viejo Y el hombre nuevo Que es morir A ese hombre viejo A las apetencias Esas apetencias Perdón De la carne De los sentimientos De las necesidades Nunca Van a desaparecer Siempre van a estar presentes Siempre van a estar ahí Y pues esto Nos va a llevar Precisamente A descubrir Como muchas veces Las personas No entendemos No comprendemos Todo lo que esto Implica En la vida De un buen Cristiano ¿Sí? En donde Necesitamos Vencernos Necesitamos Destruir Necesitamos Pues Hacer a un lado Esa humana Voluntad Y Por eso María Es el molde Es el modelo He aquí La esclava Del Señor Hágase en mí Según tu palabra ¿Sí? Hágase en mí Según tu palabra Y María En ese molde Se vence a sí mismo Ella como madre Como cualquier buena madre No quiere Que sus hijos Sufran No quiere que sus hijos Padezcan No quiere que sus hijos Este Pues padezcan Y desgraciadamente Pues sí Ven Jesús Esta realidad Tan dolorosa Tan difícil Que es Pues Esta experiencia De que El ser humano Va a tener que vivir Ese proceso De abandono De De muerte A su humana voluntad Para que sea La divina voluntad La que se manifieste En ella María por eso Es ese modelo Es esa presencia Maravillosa Y hermosísima Que nos lleva A descubrir Y a vivir Esa experiencia De El abandono De la formación En nosotros De esa presencia De María Entonces Es necesario Destruir Y fundir En ti Al viejo Adán O sea Lo que quiero Lo que pienso Lo que me gusta No quiere decir Que no lo vas a tener Tú se lo entregas Tú Y algunas cosas No van a cambiar Y otras A lo mejor Desaparecerán Pero Si no estamos Dispuestos A vencernos Si no estamos Dispuestos A hacer a un lado Todo eso Pues obviamente Pues no seremos Capaces De entender Todos estos Aspectos Que están ahí Y que Necesitamos Nosotros Ir trabajando Bueno con esto Terminaríamos El número 6 Estamos hablando De los efectos Maravillosos De esta devoción Terminamos La transformación En María A imagen De Jesucristo Vimos el número 218 219 220 Y 221 En este último Ese Esa Liquefacción Esa purificación O esa Derretimiento Es derretir Tu humana voluntad Para que sea solamente Tomes la forma De tu Tu voluntad Tome la forma De la divina voluntad Y solamente en María Lo podemos alcanzar De una manera Perfecta y hermosa Con esto me despido Muchísimas gracias Estamos Meditando Leyendo este documento Hermosísimo Tratado sobre la verdadera Devoción a la Virgen María De San Luis María San Luis Ahí Ese es San Luis María Miñón de Montfort Miñón de Montfort Bueno Es que mi Francheno Es muy bueno Bueno Pues continúen con nuestra Programación No se vayan Seguimos con nuestra Programación Y yo les bendigo Que el Señor Les bendiga Bueno Déjenme Perdón Porque si no Luego no me acuerdo En qué nos quedamos Terminamos El número 221 Y empezaríamos El número 7 La mayor gloria De Jesucristo Número 222 Que el Señor Les bendiga Les proteja Agarra Esplandecer Sus rostros Sobre ustedes Y les conceda Su favor Que el Señor Les mire con benevolencia Y les conceda La paz Amén Jesús Que tu sangre Pura y sana Circulen Estos cuerpos Enfermos Y que tu cuerpo Pura y sano Transforme Estos cuerpos débiles Y que una vida Sana y vigorosa Palpite dentro De ellos Amén La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Gracias Continúen Con nuestra Programación Recuerden Dios es amor Y te ama Si me siento Inquieto Insatisfecho Con algo Muy profundo Es que no Estoy solo Porque Él ya me encontró Está tan cerca De mí Jesús ¿Qué haría? Jesús ¿Qué haría? Jesús Salud Salud Gracias por ver el video.